Entonces, buenas tardes con todos los presentes que están ahí, Milagritos, Emili, Bruno, ¿ya? El tema de hoy es la familia. Entonces, vamos a ver acá la pizarra, la familia. Vamos a ver acá un pequeñito texto, no lo vamos a copiar, ¿ah? Primero lo vamos a escuchar, no lo vamos a copiar todavía, solo lo vamos a escuchar, ¿ya? La familia de Fidel. Fidel es mi papá y Fabiola mi mamá. Ellos tienen dos hijos, Felipe y mi hermano menor. Y yo, Filomena, la hija mayor, amo mucho a mi familia, es la mejor. En la imagen, acá en la pizarra, tengo una familia. Es la familia de Fidel. Fidel es el papá, la mamá, acá tenemos, ¿no? Filomena, Fabiola y el hermano menor. Es una familia integrada. Papá, mamá, hijos, ¿no? Ustedes tienen su familia en casita y la familia que está en su casita está integrada por papá, por mamá. También pueden estar abuelos, pueden estar tíos, primos, ¿no? La familia puede ser muy grande o también puede ser solamente la mamá y los hijos. Puede ser una familia pequeña. Mamá. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy resulta que es la familia, ¿ya? ¿Papá, cuándo es esto? Todas las familias son muy importantes. Todas las familias son muy unidas y cada uno de los integrantes de ellos participan. Les voy a contar un cuentito. Escuchen, ¿ah? Voy a sacar el de acá. Yo te pregunto. ¿Ya? No muevo nada, Tiago. Tiago, déjame estar metiendo la mano. Un cuentito, me van a escuchar. Les voy a contar un cuentito, ¿ya? Mira, Tiago. Habían dos niñitos caminando por el bosque. Cuando de pronto los niños se encontraron con un pajarito. Y el pajarito le dijo, ¿qué hacen ahí niños andando por el bosque? Vengan a mi casita, los voy a invitar. Y los dos niños se fueron con el pajarito. Y los pajaritos se subieron a un árbol. Y los pajaritos le dijeron, suban a mi casita. Y luego le dijeron, no tenemos ala. ¿Cómo vamos a subir? Los pajaritos se quedaron ahí caminando en el bosque. De pronto los niños se encontraron con un oso. Y el oso le dijo, ¿qué hacen ahí los dos niños? Les invito a mi casa, vean a mi casa. Y los dos niños fueron con el oso. El oso entró a una cueva oscura. Y los niños le dijeron, está oscuro, no podemos entrar. Y aquí hace mucho frío. No tenemos bastante pelo como usted, señor oso, le dijeron los niños. Entonces no podemos entrar a su casita. Entonces los niños se dieron cuenta que cada grupo son muy diferentes. Y los dos niños tuvieron que ir a su casita. Papá y mamá no podían ir con el pajarito porque no tenía una mala. No podían vivir con el oso porque no tenían bastante pelaje, hacía frío. ¿Ya? Quiere decir que los dos niñitos tuvieron que ir a su casita donde ellos están bien. Están ahí con papá, con mamá, con hermanos. Y se sienten confortables. ¿Ya? Todos ustedes, niñitos, somos un grupo de personas que nos ven en un hogar, en una casita. Por ejemplo, yo les voy a enseñar acá la pizarra. Miren aquí. Les voy a indicar la pizarra para ya luego ver. No, me dicen. Familia nuclear. ¿Ya? Familia está compuesta por padres, papá, mamá y sus hijos. Es una familia genial. Familia extensa. Está compuesta por abuelos, tíos, primos y otros parientes en casa. Familia monoparental. La familia monoparental está compuesta por el hijo o la hija y un solo padre. Puede ser la mamá o puede ser el papá. Es una familia monoparental. ¿Ya? Entonces, en la pizarra he visto tres tipos de familia. La familia nuclear. Papá, mamá, hijos. La familia extensa, en una casita. Papá, mamá, hijos, tíos, abuelitos, primos, primas. Y la familia monoparental. Los hijos y un solo padre. Puede ser la mamá o puede ser el papá. Los tres tipos de familia siempre están en nuestra vida cotidiana. Puede ser mi amiguita. Es una familia monoparental. ¿No? Mi mamá o puede ser mi amiguita, ¿ya? Entonces, esto hemos visto nosotros en la pizarra, ¿ya? Dentro de la casita, ¿qué hace el papá? El papá se va a trabajar tempranito, ¿no? ¿Qué hace la mamá? La mamá en la casa ayuda con los placeres. Pero también hay mamás que trabajan, que salen y también trabajan. Y los hijos que hacen la tarea de casa. La tarea de casa, ¿no? Que puedan ellos trabajar dentro de ella. Ayudar en limpiar o ayudar ahí con los quehaceres de la casa, ¿ya? Entonces, quiere decir que la familia, en este caso, el día de hoy, hemos aprendido, depende de cada uno de ustedes, cómo está conformado. Por ejemplo, voy a preguntar a Bruno. Bruno, ¿en tu familia cuántos integrantes hay? ¡Cinco! Cinco integrantes, muy bien. Mamá, papá, y los tres. Vamos a estar moviendo, Tiago. Vamos a ver acá. Tiago, ¿en tu familia cuántos integrantes hay? ¡Cuatro! Cuatro, mamá, papá, y los hermanos. Y un hermano, muy bien. Un hermano. Un hermano. Emily, ¿cuántos integrantes hay en tu familia? Cuatro. Cuatro también, mamá, papá, Emily, sus hermanos. Muy bien. Milagritos, ¿cuántos integrantes hay en tu familia? ¿Son? ¿Cuántos? Cinco. ¿Sí? Mamá, papá, y hermanos, ¿no? A veces... Dos hermanos también. Dos hermanos, muy bien. A veces también está conformado por los abuelitos, ¿no? Los abuelitos, los primos, los tíos. Y cada uno... La Milagro está muy por su hermano para que la acompañe, para que lo despegue. Cada uno de ellos tiene su función, ¿no? El hermano mayor, que es lo que hace en casita, el hermano menor, apoyando a los papás y haciendo sus tareas, sus quehaceres, ¿no? Limpiando su cuarto, haciendo su tarea del cuaderno, haciendo su aseo personal, su limpieza. Eso es lo que tiene función cada hijo dentro del hogar, ¿ya? Entonces, la familia en el hogar es muy importante. Cada uno de ellos debe estar respetándose mutuamente, ¿no? Y como habíamos dicho el día de ayer, utilizando las palabras mágicas o las palabras... ¿Qué palabras trabajamos el día de ayer? ¿Se acuerdan? Las palabras mágicas, ¿quiénes eran? O las palabras de cortesía, ¿era? Disculpa. Perdón. Por favor. Buenos días, ¿no? Esas eran las palabras de cortesía. Dentro de la familia, siempre vamos a trabajar esas palabras de cortesía, ¿no? ¿Me puedes ayudar? Por favor, ¿me puedes prestar el lápiz? Sí. Sí. Mi hermano, me porté mal. Ahora me voy a estar bien, ¿no? Siempre utilizando las palabras de cortesía dentro de la familia, que es un grupo que se integran en una casa. Muy bien, niños. Entonces, el día de hoy hemos visto un videíto muy bonito y confortable de la familia. Y solo estamos conociendo tres tipos de familia. La familia nuclear, la familia extensa y la familia mono. Extensión. A ver, Bruno. Extensión. ¿Qué tipo de familia? Extensa. Extensa. Familia extensa. Muy bien, Evely. Otra familia. A ver, dígame, ¿otro tipo de familia? La familia. Monoparental. Muy bien, Evely. Monoparental. Y la familia, falta uno. La familia. Monoparental también. Monoparental. La familia. Monoparental. Muy bien, Estrellita Feliz ahí. Estrellita Feliz, AD, para los niñitos que han trabajado muy bonito con sus dos temas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ustedes, esta imagen que está aquí, yo la voy a tomar. Sí. Ustedes la puedan ver. Y esta imagen es la que van a tomar en el cuaderno de personal social. ¿Ya? Y de Tereita van a dibujar su familia. Nada más. La imagen, yo les voy a mandar para que ustedes lo copien calmado ahí. Y es como Tereita hace su familia. Lo van a dibujar bien bonito. ¿Ya? Para terminar, familia nuclear. Mamá, papá, hijos. Familia extensa. Mamá, papá, abuelo, abuelo, tío, tía. Cuando tú grabas videos se me sale mal la voz. Monoparental. Solamente una mamá y su hija. ¡Uy, tío! Puede ser un papá. Monoparental. Muy bien. ¿Ya? Ahora les voy a tomar la imagen para poder mandar. Uno, ¿eh? ¿No? Muy bien. Felicitaciones para los que han entendido el video. Me van a copiar con la imagen que les voy a mandar. ¿Ya? Para el niño. Ha terminado la fema y el día de mañana vamos igual a ingresar a las 2 y media. ¡Chao, Emily! ¡Chao! ¡Chao, niñito! ¡Chao, niñito! ¡Chao, mi amigo! ¡Chao, Tiago! ¡Chao, Bruno!